Bueno, Bárbara. 12 de septiembre del 2023, en la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, se reúne en sección especial para continuar con el ciclo de conferencias hasta el corriente año, y hoy tenemos el honor de escuchar a la doctora Barrandegui sobre impacto negativo de las enfermedades infecciosas del equino. La doctora María Barrandegui es médica veterinaria y doctora ingresada a la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Esperanza en el año 1980. Realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Liege, Bélgica, entre los años 2006 y 2010. Actualmente se desempeña como directora del Instituto de Investigaciones Veterinarias y profesora titular de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la carrera de Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Veterinaria de la Universidad de El Salvador. Adicionalmente es directora técnica del Laboratorio Bioquémico Sociedad Anónima e investigadora asociada a Don Oren de INTA. Se ha especializado en biología veterinaria, iniciando sus actividades como ayudanta alumna en la Cátedra de Microbiología en el año 1978, trabajando con virus aviares. Posteriormente se incorporó como becaria de iniciación por concursos de antecedentes y oposición al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. INTA en 1983. Continuando su capacitación y formación como investigadora del área de las enfermedades virgales que afectan a la producción animal. y adquirió numerosos cursos de capacitación y entrenamiento en universidades del país y del exterior. Se ha destacado en el diagnóstico e investigación epidemiológica de las enfermedades infecciosas de los esquinos, coordinando un proyecto con financiación público-privada conocido como Convenio INTA-ARAS para el estudio de las enfermedades virales del equino. Desde su inicio, en 1992. Ha recibido varios premios. El más reciente, el premio a la trayectoria 2017 de la Fundación Esquina Argentina entregado por la Academia Nacional de Agronomía Veterinaria. Sí mismo participa en el dictado de cursos de la especializada en distintas universidades del país. Los grados en producción esquina de la Universidad de Oscuarto y del exterior, particularmente en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Liege, Bélgica, a la que ha sido invitada como profesora en el año 2013, un mes, y en el año 2019, tres meses. Ha sido hasta el 2021 representante de Argentina en el Comité de Expertos en Influencia Aquina de la Organización Internacional de la Sanidad Animal de la OIE desde el 2012 y fue miembro de la Comisión Científica Internacional de Enfermedades Infecciosas de Quina desde el 2012 hasta el 2021. Ha participado como directora y coordinadora de tesis de doctorado y maestría en la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Río Cuarto. Es autora de más de 75 trabajos científicos 45 de divulgación. Ha dictado numerosas conferencias en el Congreso y reuniones científicas Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Francia, Bélgica, China, Chile y Paraguay. En el año 2022 fue contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID como consultora internacional para el desarrollo del Plan Nacional de Sanidad de Quina de Senasa de Paraguay. Para resumirlo el doctor Juan Carlos Balbo académico en mérito de la Academia de Farmacia y Bioquímica en su reciente libro publicado que es una autobiografía en el cual habla de sus dos pasiones son el laboratorio Bagoy y el arafirmamento. Y con respecto al tema del arafirmamento en la página 171 dice lo siguiente. Hace años formamos el convenio INGARAS con el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria junto con otros nueve escribadores y está vigente hoy en día. Aunque hoy solo quedan tres de los fundadores que han agregado una cantidad el doble de los que empezamos. El convenio de vinculación consistió en que cada uno de los aras aportó cinco mil dólares para formar a María Vandegui una viróloga especialista en caballos enviamos a Estados Unidos y Europa y hoy es la mejor viróloga de caballos del mundo. Fue la presidenta del Comienzo de Virología que se hizo en el 2017 esto es lo que lo que dice Juan Carlos López con respecto a los autógrafos de Andegui y creo que el brote de oro de lo que acabamos de hablar de su sectoria profesional. Yo ahora me voy a referir a la persona de María a la cual la conozco hace treinta y un años porque en mil nueve noventa y dos cuando hicimos el convenio con el INTA Alejandro Lechube era el director del Instituto de Virología y yo era representante de los aras entonces nos juntamos y dijimos bueno ahora hay que poner a alguien que empiece a trabajar en esto no teníamos ninguno formado no había virólogos esquinos en las que me dice hay una pasante acá que se naba Barandé y es la sobrina de quien fue presidente del consejo profesional uy le digo casualmente cuando yo me hice socio del consejo profesional recién 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 me lo me lo me lo me lo me dice mira es una chica fantástica pero la verdad que Alejandro no se equivocó María tiene una condición extraordinaria es el culto al trabajo que hoy se está perdiendo María no tiene horario para trabajar a poco de horario tiene días me consta de que María teniendo una muestra sembrada sábado domingo cualquier día después de hora iba al instituto de Castelar abría las puertas que se podría trabajar eso le ha dado una gran responsabilidad aparte es una gran organizadora no solamente llevó a cabo el convenio de Instagram a la perfección durante muchísimos años hasta el año pasado que se jubiló sino que también como ya dijo el doctor es una organizadora del Congreso Mundial de Enfermedades Mirales de los Equidos aparte es una creadora de recursos humanos basta nombrar al doctor Carlos Sino y a la doctora Bizzani sus dos principales discípulos y tiene una gran grandiza no se guarda nada de lo que sabe y ahí esto siempre lo ha publicado nunca se ha quedado de con nada escondido María es una gran colaboradora conmigo que una gran una grande porque me realmente me dijo que tenía que ser un libro sino que el libro lo hice porque ella lo ocupó más que yo tal vez en toda la redacción y confección del mismo aparte que dan el capítulo de enfermedades infecciosas de herencia tiene un trato cordial y amable disfruta de su profesión es esictosa tiene una gran familia bueno María ahora te escuchamos bueno muchas gracias doctor Valle sabe que soy llorona y en cualquier momento me pongo a llorar pero no no creo que sea merecedora de tanta cosa pero le agradezco mucho sus palabras y dígale al doctor Juan Carlos Pagó que me gustaría tener ese libro así que en cualquier momento veo cómo me encuentro con ese libro y también quiero agradecer especialmente a la academia por darme este espacio y también a la doctora académica de número la doctora Ana María Zadir que fue la que me invitó particularmente y yo inmediatamente le dije que sí la academia es un lugar donde he asistido muchas veces a los eventos que hace y este tengo todas las personas que son académicos merecen mi mayor respeto y admiración así que bueno es un gusto poder compartir con ustedes en una maratón porque lo voy a hacer de manera rápida así este todos estamos despiertos y como ya dije en otras oportunidades esto es fruto de de un grupo de un grupo que empezó como dijo el doctor Valle hace muchos años pero sería muy largo decirles todas las personas que que me apoyaron de de Argentina del exterior veterinarios en en los aras veterinarios en los hipódromos el doctor Timon y el doctor Allen el doctor Judo el doctor Fernández o sea tendría que estar una hora hablando de todas las personas que que contribuyeron a a la formación de este grupo que hoy también es un orgullo para mí ver que Aldana y este grupo se desempeñan de esta manera así que comienzo con la charla de hoy que está referida al impacto negativo de las enfermedades infecciosas en los equinos y para ponernos en contexto ¿qué pasa ahora? por acá vamos a ir para ponernos en contexto quería decirles que si bien no hay datos tan certeros se estima que la población mundial de caballos de 60 millones de animales esto involucra a los miembros de la familia de equide por los caballos asnos y mulas y vemos que los distintos colores significan la densidad de la población equina y vemos que lideran Estados Unidos China y Brasil pero que Argentina que tiene un colorcito intermedio tiene una población de equinos de entre un millón y cinco millones ahora vamos a ver las cifras un poco más claras y que la exportación de caballos tiene este mapa liderando la exportación de animales Estados Unidos pero cuando vemos las cifras los valores de esos caballos vemos que hay otros países que si bien en número no son tan importantes son muy importantes por la calidad de los equinos que exportan y vemos que Argentina está en un color otra vez intermedio y que tiene una exportación entre mil y diez mil animales por año al hablar de las enfermedades infecciosas necesitamos recordar que muchos de estos equinos son verdaderos atletas entonces vemos el impacto de las enfermedades una simple gripe o la influencia equina puede causar estragos en la industria hípica porque afecta a atletas como como ustedes saben hay caballos olímpicos caballos de sangre pura de carrera caballos de polo que son verdaderos atletas y este son cuidados de manera muy muy particular prácticamente en forma personal día por día también debemos considerar que son viajeros internacionales los llamamos viajeros de primera clase acá puse como ejemplo en los Juegos Olímpicos de Tokio se trasladaron diez mil kilómetros doscientos cuarenta y siete animales de todo el mundo que se concentraron en el aeropuerto de cargas de Lieja que me trae muchos recuerdos porque hice mis estudios de doctorado ahí y también trasladan con los equinos hasta el agua de bebida de los animales como ven estos viajeros internacionales atletas son cuidados hasta en el menor detalle también debemos considerar que los caballos son como obras de arte tienen un enorme valor económico individual y también un valor afectivo individual entonces cuando nos preguntamos cuánto cuesta un caballo y bueno el valor lo pone el que apuesta ese caballo apuesta en el sentido de que lo ve un caballo que puede tener un gran desempeño o en algunos casos simplemente por el pálpito y ponen mucho dinero en ese caballo por supuesto que no quiero transmitir la idea de que la industria hípica el que tiene un caballo gana millones de dólares simplemente lo que quiero transmitir es que el impacto que puede tener una enfermedad infecciosa en este tipo de animales y además la cantidad de gente y la economía que mueve la industria del caballo otra cosa que debemos tener en cuenta es que la reproducción en los equinos no está directamente relacionada con la capacidad reproductiva sino con la performance con la genética y el fenotipo ustedes todos sabemos en la ganadería vaca que no pare un ternero vaca que va al matadero oveja que no tiene mellizos bueno la pueden perdonar un año pero tiene que tener un cordero todos los años en cambio en la industria equina un caballo puede estar muerto y aún así quieren seguir teniendo descendencia de ese animal a través de las técnicas reproductivas tan avanzadas que hay en este momento que ustedes saben excepto sangre pura de carrera que conserva el servicio natural no admitiendo la la inseminación artificial ni otras tecnologías reproductivas en las otras razas la clonación ya es un hecho comercial es un servicio entonces para hablar de la industria hípica en Argentina hay un número de alrededor de 2.500.000 animales con 200.000 animales en el circuito deportivo Argentina es el cuarto productor de caballos sangre pura de carrera medido en potrillos por año es el primer productor de caballos de polo tiene una generación de empleo de alrededor de 400.000 puestos de trabajo que me gustaría remarcar en este aspecto que también es trabajo genuino trabajo de gente de saberes que son transmitidos de generación en generación que no se estudian en ninguna facultad y Argentina es muy destacada por el manejo de los caballos lamentablemente muchos peticeros y muchas personas en el cuidado de los caballos se van a otros países el valor de un animal como dijimos anteriormente puede ir desde 5 millones de dólares hasta un millón hay 5.000 caballos que se exportan por año varía de 3.000 a 10.000 Argentina es uno de los pocos países del hemisferio sur que recibe padrillo shuttle anualmente tiene liderazgo en técnicas de reproducción con 58 centros de reproducción y más de 400 premieses con clones se exporta a saber cómo en turismo de capacitación en polo en técnicas de reproducción y en equinoterapia desde el año 2019 la industria equina argentina se ha agrupado en la cámara de la industria nacional equina cosa que es muy 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 ventajosa acá vemos un mapa que es del Ministerio de Agricultura y Ganadería que representa las partes de mayor color la densidad de equinos en las distintas provincias también en este gráfico podemos ver que para el año 2022 en el CNASA o en el Ministerio de Agricultura y Ganadería había un registro de más de 2.500.000 animales y esto es el registro que se hace en el contexto de la vacunación antiastosa de los caballos que existen en los establecimientos ganaderos ustedes saben que las razas equinas se registran en tres entidades en Argentina en el Stuttburg sangre pura de carrera y árabes en sociedad rural en la raza de polo argentino y otro y casi todas las razas y en fomento equino las razas que tienen que ver con salto y otros deportes secuestres también somos parte de la estadística internacional en el Stuttburg internacional y vemos que en el año 2021 fueron a servicio 10.630 yeguas y 623 padrillos en el año 2018 algunos criadores de sangre pura de carrera pidieron a una consultora que realizara una una evaluación económica de la industria hípica y sacaron un documento en donde se pueden ver las cifras vemos que el total de empleos que genera es de 81.738 empleos algunos en forma directa indirecta y también existe trabajo no registrado hay un comercio de exportaciones de 3.056.000 dólares el mercado interno también está evaluado en nacimiento de 7.405 potrillos un stock de padrillos de 704 y un stock de yeguas de 12.462 vemos también que es el 0.60% del producto bruto agropecuario interno estas se pueden consultar es un documento que está abierto al público en general los sectores han sido evaluados también los sectores que están involucrados vemos criadores domadores peones veterinarios cerrajes propietarios en el sector de hipódromos y ya de entrenamiento tenemos a los cuidadores a los showkeys entrenadores variadores veterinarios hay agrupaciones gremiales también está el estado nacional hay también público que participa de las actividades de las carreras la compra de los animales que se exportan y empleados y proveedores como vemos es una actividad económica muy importante en sí misma bueno también debemos recordar que los caballos no son solo los caballos de polo de carrera o de salto sino que forman parte de nuestro acervo cultural desde que nació nuestro país así que también son importantes en el transporte en cuestiones de tradición de cultura y también en equinoterapia sabemos también que los caballos son un medio de transporte para para zonas montañosas como es para para el ejército argentino que tiene la remonta y que tiene este acceso a la montaña y a lugares de muy difícil acceso gracias a los mulares que que cría para para ese objetivo en el año 2019 se exportaron 2.970 equinos a 42 países desde que nosotros empezamos en el año 92 ha habido años con 9.000 o hasta 10.000 caballos exportados entonces cuál es el impacto negativo de las enfermedades infecciosas en los equinos las enfermedades que son zoonosis que por por suerte los equinos tienen muy pocas enfermedades zoonóticas la muerte de individuos las secuelas temporales o permanentes que afectan la función la reproducción el deporte y otros el cierre de mercados la pérdida de días de entrenamiento y competencia la restricción de movimientos la cancelación de eventos el incremento de gastos de diagnóstico tratamientos cuidados especiales contención y control ¿cómo minimizamos el riesgo? en este en este gráfico o en esta filmina puse lo de máxima que es como se preparó Japón para los Juegos Olímpicos del año 2020 y lo que hizo fue hacer dos parques secuestres con ingreso con muchas restricciones tanto para las personas para los vehículos y obviamente para los animales uno de ellos estaba en una isla que es la situación la situación mejor para las enfermedades infecciosas es decir si tenemos el control absoluto de ingreso a través de un puente o de un barco es una zona geográfica que tiene ventajas digamos con respecto a otras porque al estar rodeado por mar facilita mucho el trabajo por lo tanto uno de los lugares donde se realizaron los Juegos Olímpicos era una isla a raíz de eventos que se que se dan en los encuentros secuestres internacionales se trabaja mucho en cómo minimizar el riesgo y después de los eventos del año pasado en Europa que vamos a ver más adelante un comité de expertos de Gran Bretaña generó un manual de bioseguridad pero lo más interesante de esto es que asevera que es una responsabilidad de todos entonces en este gráfico son los pilares de este plan para reducir y mitigar el riesgo de las enfermedades infecciosas dice que hay que determinar las responsabilidades comunicar el riesgo estandarizar los procedimientos la educación es muy importante los planes de vacunación vigilancia y reducción del riesgo bioseguridad diagnóstico rápido transparencia en la comunicación y apoyo de las autoridades nacionales todos entendemos los diferentes puntos que están en estos pilares por ejemplo el apoyo de las autoridades nacionales es muy importante porque a la hora de implementar alguna restricción de movimiento o un plan de vacunación obligatorio es muy importante que tener el apoyo de las autoridades nacionales bueno esta filmina que está un poco anieja pero porque bueno esto tiene muchos años como dijo el doctor Valle no creo que valga la pena profundizar más en este en esta vinculación pública privada que realmente creo que es un ejemplo porque se ha mantenido en el tiempo así que ups perdón perdón un segundo no sé qué pasó que se cerró entonces como el doctor Valle dijo ahora está integrado por los siguientes aras algunos son aras fundadores que solo quedan tres firmamento vacación y abolengo la pasión la providencia san benito la misión robles tiberes la gringa la generación la nora la leyenda cría meta y los hipódromos de san isidro y el hipódromo de palermo este grupo de jóvenes mujeres que vemos acá liderado por la doctora Vizani también ya el doctor Valle la mencionó son los Aldana es la responsable del laboratorio de virus equinos lidera el convenio de vinculación tecnológica y está acompañada por una veterinaria joven recién incorporada dos biotecnólogas y dos técnicas de laboratorio en ese laboratorio se procesan muestras provenientes de abortos de enfermedades respiratorias de síndromes neurológicos de diarreas en potrillo se hace también la certificación para las exportaciones y asesoramiento técnico también si el tiempo y el recurso económico lo permiten que en general lo permiten se va haciendo parte de investigación se ha producido tesis doctorales se ha hecho una tesis doctoral con una proteína recombinante para el diagnóstico de anemia infeccios equina que está actualmente en el comercio mi tesis doctoral y la de Aldana Vizani fueron relacionadas con exantema coital equino particularmente Aldana trabajó con antivirales yo trabajé más con patogenia también en epidemiología molecular y prevención de la diarrea por rotavirus en potrillos hay una vacuna que actualmente está en uso desde hace muchísimos años y que nació en este proyecto también trabajamos en influenza equina y hemos tenido participación en arteritis viral equina quería mencionar que Aldana es representante de Sudamérica en esta comisión internacional de las enfermedades infecciosas equina que está preparando un encuentro en Francia para septiembre de 2024 así que mucha suerte con este congreso Aldana y que nos represente muy bien como siempre lo has hecho vamos a decir que la presentación de una enfermedad es un pivot entre la gente y el hospedador y la base de ese pivot es el ambiente entonces nosotros podemos favorecer a la gente con prácticas de manejo inapropiada mezclando animales de diferentes edades con pobres medidas de bioseguridad ausencia de planes de vacunación ausencia de diagnóstico movimiento irrestricto de animales entonces vamos a hacer que la gente tenga más posibilidades de producir la enfermedad en el hospedador ahora favorecemos al hospedador con adopción de buenas prácticas de manejo tratando los animales en pequeños grupos manejando todos los procedimientos con bioseguridad básicamente higiene con planes de vacunación regular diagnóstico rápido y restricción en los movimientos quiero resaltar el prefacio de un libro que para nosotros es una biblia que es las enfermedades infecciosas de los equinos que dice que los veterinarios clínicos están en la primera línea de defensa contra las enfermedades infecciosas de los caballos la capacidad de reconocer los signos clínicos de las enfermedades infecciosas es de vital importancia para el diagnóstico temprano y para instituir medidas de control y erradicación oportunas y efectivas también el concepto de una salud que desde hace varios años por lo menos 15 años han instaurado las organizaciones nacionales que todo lo que modifique el ambiente o los animales tiene impacto sobre los seres humanos sobre el medio ambiente así que debemos tratar de pensar siempre en una salud para voy rápidamente por algunas de las enfermedades que a mi criterio causan o han causado alto impacto en la industria hípica argentina e internacional y la anemia infecciosa equina que es una enfermedad producida por un retrovirus que es el primo hermano de la gente que produce la enfermedad en el ser humano que es el SIDA este retrovirus una vez que produce la infección en los equinos permanece el equino infectado durante toda la vida porque se llama justamente el retrovirus porque tienen la capacidad de a través de una enzima transformar el DNA en RNA no el RNA en DNA y ese DNA se incorpora al DNA de la célula hospedadora en un formato que se denomina provirus esta enfermedad se transmite como todos sabemos a través de insectos hematófagos pero no todos los insectos hematófagos sino los está relacionado con el tamaño del insecto los tábanos y la mosca brava o mosca de los establos y en forma hiatrogénica que ha sido la principal vía de transmisión cuando no se conocía o sea en los primeros años de la anemia y la infección de quina se combinaron una serie de cuestiones de manera que la forma hiatrogénica era la más importante de transmitir la anemia pero en este momento con la educación y con el conocimiento que se ha adquirido sobre la enfermedad al menos yo creo que la forma hiatrogénica ya no es un problema entonces nos queda el problema de los insectos hematófagos y algunas formas de transmisión que no tienen importancia en la prevalencia de la enfermedad me gusta esclarecer que ni los mosquitos ni la mosca de los cuernos son importantes en la transmisión de la anemia infecciosa equina los mosquitos debido a que tienen un aparato bucal muy pequeño y la carga de sangre que queda no es importante para poder transmitir la anemia infecciosa equina y la mosca de los cuernos porque tiene hábitos sedentarios y se mantiene sobre un mismo animal en general no cambia de animal para alimentarse y esto hace que sea muy poco eficiente en la transmisión de enfermedades no solo de anemia infecciosa equina sino de otras enfermedades en el caso de la anemia infecciosa equina un animal afectado puede tener un curso agudo crónico o inaparente el más eficiente en la transmisión de la infección a otros animales susceptibles es el animal que está infectado en forma aguda este es un caballo que estaba en ese momento cursando en forma aguda la enfermedad son animales que tienen una alta carga viral tienen elevada temperatura y también debemos considerar el lugar de lugar geográfico y la alta carga de vectores en general los tábanos son más propios de las zonas húmedas cercanas a los ríos y también tiene que ver en la eficiencia de transmisión la cantidad de equinos en concentración digamos una distancia corta entre los equinos infectados y susceptibles esto es para graficar que la anemia infecciosa equina a través de sus tres formas que es aguda crónica y asintomática también tiene una diferencia en la carga viral en sangre se denomina viremia y eso hace que en los momentos de alta temperatura y de alta viremia el caballo sea mucho más eficiente para transmitir la infección a través de los tábanos o de la aguja en el caso de la iatrogénica de la iatrogénia a un animal susceptible la argentina es endémica para anemia de infeccios de equina en prácticamente todo el país excepto en la patagonia que fue declarada libre de anemia infecciosa equina y tiene un reglamento de circulación particular aprovechando la zona geográfica también libre de astosa porque tenemos un límite de un río y puestos de servicios sanitarios bien claros entonces eso nos permite regular el movimiento de caballos desde la zona endémica a la zona sur y evitar entonces la propagación de la infección a esa zona traigo a colación rápidamente que la anemia infecciosa equina debemos no reutilizar jeringas y agujas descartables no compartir elementos de montar lavarlos y desinfectarlos exigir la certificación de diagnóstico negativo a todos los caballos que ingresan a un establecimiento al recibir caballos de zonas de alta incidencia que son prácticamente la zona norte del país mantener los animales aislados y repetir el análisis de anemia infecciosa equina antes de incorporarlo al establecimiento en forma definitiva el certificado de anemia infecciosa equina nos permite la movilización de un animal durante dos meses o se tiene una vigencia de dos meses y también el CENASA y se aconseja que los animales equinos que están en un establecimiento aunque no salgan del establecimiento es muy recomendable mantenerlos con un análisis de anemia infecciosa equina negativo una vez al año bueno la anemia infecciosa equina ha hecho estragos en nuestro país prácticamente todos los años tenemos algún evento en diciembre de 2019 se confirma un caso de anemia infecciosa equina en el hipódromo de Palermo en 2023 tuvimos un evento cercano al hipódromo de La Plata eso que los los hipódromos de San Isidro y de Palermo tomaran medidas precautorias por ejemplo en el caso de Palermo exigía un análisis de anemia infecciosa equina con 30 días de vigencia y en el caso que se fuera a alojar en los establos que tiene el hipódromo de Palermo en la Villa Hípica debía tener un certificado de libre cada 15 días otra enfermedad de alto impacto en la industria equina es la diarrea por rotavirus en potrillos que fue la forma en que nosotros comenzamos a relacionarnos con el mundo de los equinos allá por el año 1991 1992 esta enfermedad es altamente contagiosa tiene alta morbilidad baja mortalidad la transmisión fecal oral y el periodo de susceptibilidades en potrillos jóvenes desde el nacimiento hasta los 4 meses de edad en general no muy cercano al nacimiento porque tienen anticuerpos que provienen del calostro de las yeguas en general vacunadas entonces se produce alrededor del mes dos meses de edad en los potrillos de madres vacunadas se produce dolor abdominal hipertermia depresión inapetencia las ubres cargadas en la yegua a veces el único dato que nos dan es que el potrillo no mamó es una diarrea acuosa explosiva las heces amarillo-verdosa malorientes no hemorrágicas se produce deshidratas desbalance electrolítico y úlceras gastrodurinales como les dije nosotros tenemos una larga historia trabajando con rotavirus equino hemos hecho caracterización de la cepa hasta el año 2020 acá muestro un gráfico a manera de ejemplo y lo que vemos es que hay en circulación rotavirus grupo A que pertenecen a dos genotipos distintos que son G3 y G14 eso tiene importancia porque debemos incluir en la vacuna los dos genotipos lamentablemente el genotipo G14 es de muy difícil replicación en las células así que es motivo de estudios tanto para Aldana con su propuesta de trabajo para Conicet y de Mariano Carosino en la Universidad de Luisiana que tiene también un proyecto de incorporación de los rotavirus G14 en una vacuna recombinante lo que hay de novedoso es que en el año 2021 en el estado de Kentucky se produjo un brote de diarrea que no era debido a ninguno de los patógenos conocidos rotavirus grupo A era negativo y gracias a una técnica bastante nueva que se denomina metagenómica tendrá unos 10 años que consiste en secuenciar todo el genoma que hay en un determinado bioma como puede ser el intestino del potrillo en base a esta técnica que utiliza como recursos la secuenciación completa y la asistencia mediante la bioinformática permite concluir cuál es el agente que está en forma prevalente comparando potrillo con diarrea de potrillo sin diarrea en base a eso se descubrió que el problema en ese momento del brote de diarrea en Kentucky había sido debido a un rotavirus grupo B que estaba más relacionado con los rotavirus de rumiante que con los rotavirus equinos previamente descriptos pasamos al capítulo de la influenza equina otra enfermedad de alto impacto económico para la industria hípica la influenza es una enfermedad respiratoria aguda de rápida diseminación es muy contagiosa y se caracteriza clínicamente por fiebre tos y secreciones nasales como dijimos al principio de esta charla estamos hablando de atletas que están reunidos concentrados para competencias como es el caso de los hipódromos y de las villas hípicas esto produce una gran baja de los anotados para las carreras es decir de 15 16 animales pasan a 3 4 5 en algunos casos se suspenden algunas carreras o se suspenden competencias o a veces se cierran los hipódromos debido a esta enfermedad tiene una morbilidad baja una morbilidad alta pero una mortalidad baja y lo que sucede en la mayoría de los países es que se utilizan vacunas entonces tenemos una población que yo la he identificado con distintos colores estos caballos que vemos acá negros serían la población inmunizada que son han recibido sucesivas vacunaciones o han cursado la enfermedad ustedes saben que los caballos llegan al hipódromo a los dos años los animales jóvenes tienen historia de vacunación si se quiere menos vacunas dadas en su vida entonces en estos caballos que son adultos o muy vacunados o que han sufrido la enfermedad no se produce la enfermedad clínica hay baja o nula replicación viral se corta la cadena epidemiológica entonces lo ideal sería que todos nuestros caballos en todos los lugares de concentración se encuentren en este estado pero no se da eso sino que se da una mezcla de caballos entre negros verdes y rojos siendo los verdes una población de quinos que está parcialmente inmune en la que la infección es subclínica o sea son los más peligrosos desde el punto de vista epidemiológico porque estos caballos no muestran ningún signo clínico entonces no es mala voluntad sino que estos caballos se trasladan de un hipódromo a otro y de esa forma van diseminando la infección son como lo dije importantes desde el punto de vista de mantenimiento de la infección y hay otra población de quinos que están identificados con el color rojo en los cuales no hay niveles de anticuerpos suficientes son susceptibles se produce la enfermedad aguda estos son los que manifiestan fiebre tos decaimiento etcétera se produce alta morbilidad y hay gran oferta de virus al ambiente vemos que en Argentina desde el año 1963 tenemos la no está no está representado acá pero en otros en otros libros y en otras descripciones se habla de que esta cepa que se describe como Miami 63 fue llevada con caballos que viajaron desde Argentina hacia Miami y ahí estaban más con más tecnología para hacer la identificación de las enfermedades y se identificó por primera vez el virus de influenza equina H3N8 ya había uno antes que era el el H7N7 pero bueno en ese momento se descubrió este nuevo virus infectando los equinos y como vemos a través de los años hemos tenido sucesivos brotes de influenza equina en el año 1976 77 fue un brote de influenza equina por otro subtipo de virus que es el H7N7 que en este momento está extinguido de la población equina del mundo todos los brotes posteriores en Argentina han sido producidos por este subtipo viral que se denomina H3N8 en base a dos proteínas de superficie que son la hemoglutinina y la neuraminidase el último brote que tuvimos que también fue por un virus H3N8 que ha ido evolucionando con el tiempo y que ahora se denomina H3N8 Florida Clay 1 y fue producido en el año 2018 como también hablando del impacto de las enfermedades infecciosas me gustó poner este ejemplo de un brote de influenza equina en Australia Australia era libre ahora también es libre nuevamente libre de influenza equina y a raíz del traslado de unos caballos desde Japón se produjo un brote que costó la interdicción de 76.000 caballos 10.000 propiedades la erradicación se produjo en cuatro meses se produjo la restricción del movimiento de caballos la vigilancia de estos distintos colores es porque se zonificó la zona digamos que la zona violeta es donde estaban los casos clínicos la zona naranja era la zona de vigilancia epidemiológica las zonas rayaditas eran las zonas de vacunación se vacunaron los caballos no infectados en zonas que se denominan buffer el costo estimado fue de 360 millones de dólares australianos con un impacto para la industria hípica de un billón de dólares australianos tenemos otra enfermedad de impacto por suerte desde hace muchos años no tenemos novedades en Argentina pero que nos causó un problema en el año 2010 es la arteritis viral equina también es una enfermedad sistémica es una enfermedad respiratoria el virus ingresa por el epitelio respiratorio y también reproductiva porque tiene mucha importancia el macho el padrillo que se infecta el padrillo se infecta por vía respiratoria y permanece infectado por periodos variables de tiempo desde pocas semanas hasta toda la vida y es muy importante es el reservorio del virus en la naturaleza y transmite el virus el padrillo infectado es siempre cero positivo o sea tiene siempre anticuerpos pero el virus se mantiene en su aparato genital masculino y se disemina con el servicio natural y con el semen congelado que se utiliza no en sangre pura de carrera pero en otras razas vemos que en el año 2010 se produjo un brote de arteritis viral equina en nuestro país y para brevemente lo que sucedió fue que un semen que se había comprado en Holanda de un padrillo muy bueno de salto el semen había sido colectado en noviembre de 2007 y fue importado en 2009 ese semen a pesar de que fue controlado por la autoridad sanitaria pasó los controles y se utilizó la inseminación artificial de dos yeguas en un aras de salto y de sangre pura de carrera en la localidad de Areco de San Antonio de Areco y de las yeguas inseminadas fueron puestas en el mismo potrero que yeguas sangre pura de carrera que estaban preñadas entonces se produjeron abortos que fueron digamos la forma de visualizar que estaba la infección porque un potrillo abortado llegó al laboratorio del INTA y ahí se detectó que había sido infectado por el virus de la arteritis viral equina a raíz de eso se empezó todo un rastreo epidemiológico retrospectivo se analizaron algo así como 20.000 caballos se analizaron también yeguas que habían sido inseminadas con ese mismo semen la partida de semen obviamente se interdictó lo que todavía no había sido utilizado también se comunicó a las autoridades sanitarias nacionales la ONSA y a raíz de eso por ejemplo en Chile que tenían semen de ese mismo padrillo el servicio sanitario de Chile interdictó ese semen que no fue utilizado evitándose un brote de arteritis viral equina en el vecino país ese trabajo o esa ocurrencia de arteritis viral equina desencadenaron una serie de acciones como es controlar todos los semenes que entraban que anterior al brote se hacía por la prueba biológica que consiste en inseminar dos yeguas con el semen en cuestión pero bueno eso originaba algunas cosas que eran muy difíciles de controlar entonces a partir de ahí todos los semenes que se importan de Europa principalmente para caballos de salto se interdicta en Ezeiza y se traen dos muestras dos pajuelas dos pajuelas de cada salto del padrillo hay unos saltos intermedios que no se controlan pero se controla el primero y el último y así se han hecho numerosos semenes en el INTA y en 2017 tuvimos nuevamente el evento de detectar un semen positivo que fue comunicado al SENASA el SENASA no autorizó la importación del semen de ave positivo evitando de esta manera las consecuencias sanitarias y económicas que esto hubiese ocasionado estamos llegando ya casi al final creo que no me he pasado el tiempo estoy todavía en tiempo así que vamos a hablar rápidamente de los abortos y la mieloencefalopatía producida por el herpes virus equino 1 ustedes saben que los herpes virus son específicos de especie pero cada especie tiene su herpes virus el hombre también eso lo conocemos por la varicela y por la culebrilla que son los síndromes más comunes en el hombre en los caballos tenemos 9 herpes virus pero vamos a hablar solamente del herpes virus equino 1 que es el el más malo de todos si se puede decir que un virus es malo y la característica de los herpes virus es que producen elatencia entonces un caballo que se infecta ponemos esta foto acá de la yegua con su potrillo porque en general es la propia yegua la que pasa la infección al potrillo así que los potrillos están infectados desde muy temprana edad y en algún momento de la vida de esos animales debido a estrés el estrés en los caballos puede ser por muchas razones hasta por cambios en el grupo por traslados largos por falta de alimento por fríos tormentas que duran muchos días ese virus se reactiva y hace un pasaje respiratorio o sea multiplica en el epitelio respiratorio y puede producir enfermedad respiratoria que muchas veces pasa sin ninguna sin manifestarse nadie se da cuenta que hay un herpes multiplicando en el epitelio respiratorio si la yegua está preñada produce abortos si la infección se produce muy cercano al nacimiento nace un potrillo y el potrillo indefectiblemente muere antes de la semana de vida por una por una neumonía fatal y se produce también una enfermedad neurológica se puede producir una enfermedad neurológica que se denomina mieloencefalopatía y no encefalitis porque el virus no multiplica en el sistema nervioso sino que multiplica en los endotilios vasculares se produce también el establecimiento de la latencia bueno la patogenia hablamos siempre de un virus respiratorio multiplica en el criterio respiratorio puede hacer latencia siempre hace latencia en ganglios nerviosos principalmente el trigémino y también en ganglios linfáticos hace viremia ingresando a la circulación sanguínea pero tiene es un virus muy inteligente entre comillas porque hace una viremia asociada a leucocitos es decir infecta los leucocitos y viaja escondiéndose de la respuesta de anticuerpos que hay en el plasma sanguíneo así se distribuye por todo el organismo y en el caso de la yegua gestante hace una infección endotelial de las diferentes capas que separan al feto de la madre va haciendo las infecciones en los endotelios y de esa manera alcanza el feto produce infección de células endoteliales vasculitis trombosis y necrosis de los micro cotiledones disminución del flujo sanguíneo en áreas afectadas y mecanismos inmunológicos implicados en el daño tisular esto es un gráfico que me cedió gentilmente a la ANA hace unos días acá vemos que prácticamente desde el año 96 en que fue la primera detección de herpes virus asociado a abortos en el laboratorio del INTA todos los años con excepción del año 2020 que pienso que tiene que ver que estábamos en pandemia y todo el mundo estaba un poco guardado en ese año no tuvimos abortos por herpes vemos que en el año 2010 estuvo el brote de abortos por arteritis pero bueno vemos que un gran porcentaje de abortos no está relacionado con ni con arteritis ni con herpes virus ni con otras enfermedades infecciosas en la mayoría de los casos entonces tenemos que un total de 1903 potrillos abortados u órganos de potrillos abortados no se detectó ni herpes virus ni arteritis y solamente en un 7 y pico por ciento se detectó herpes virus y en dos casos se detectó arteritis viral equina en este gráfico que también me comparte Aldana en estos días porque ha ingresado los datos de 2023 2022 que yo ya no estaba trabajando diariamente en el INTA vemos que tenemos brotes episodicos de abortos esto es que hay más de un aborto en el grupo de yeguas vemos que ha habido por ejemplo este 155 yeguas preñadas con 60 abortos es tremendo lo peor lo peor que puede pasar en un aras después de haber imagínense haber hecho un clon o hecho el servicio con un padrillo que la yegua ha viajado hasta hasta el lugar donde está el padrillo más valioso ha pagado por ese servicio y la yegua aborta es realmente un impacto económico muy muy alto como vemos acá también está asentado la la el antecedente de que las yeguas estaban vacunadas que es un capítulo especial porque la vacunación en el caso de los herpes es un un pilar en la prevención pero no es el único entonces debemos hacer la vacunación pero también tener en cuenta todos los factores de bienestar animal y de bioseguridad e higiene llegamos a la enfermedad que ha sido noticia en los últimos años no solamente en Argentina sino en todo el mundo que es la miroencefalopatía por herpes virus equino 1 esta sigue siendo el mismo virus que el virus es un virus respiratorio el ingreso la puerta de entrada son la vía respiratoria hace viremia se acuerdan que hace viremia asociado a linfocitos se distribuye por todo el organismo produce un daño vascular que son la infección de las células endoteliales vasculitis y trombosis de inminución del flujo sanguíneo en las áreas afectadas se denomina infarto mecanismos inmunológicos implicados en el daño tisular acá esto me gusta poner este gráfico porque en general cuando tenemos la clínica neurológica en general ya estamos alejados de la presencia del virus en el epitelio respiratorio entonces hay un algoritmo diagnóstico que tengamos que muestrear no solamente al animal afectado sino a los animales convivientes para detectar la circulación viral en ese momento bueno en el año 2021 en Europa se produjo un brote de esta enfermedad en un evento que se realizaba en Valencia el 20 de febrero por la tarde la Federación de Cuesta Internacional es notificada de que había 11 caballos con síndrome febril donde se llevaba a cabo el Valencia Tour a las pocas horas del número de caballos enfermos se había aumentado a 24 caballos que habían regresado a Francia presentaban signos clínicos respiratorios y uno neurológico inmediatamente se activaron acciones para identificar y aislar a 752 caballos que habían participado del evento a partir del 1 de febrero el 26 de febrero fue necesario realizar la eutanasia a uno de los caballos de 150 caballos que aún permanecían en el predio 72 presentaron signos clínicos compatibles con esta infección 47 fueron muestreados de los que 17 resultaron positivos a herpesvirus equino 1 el 1 de marzo la federación ecuestra internacional cancela todos los eventos secuestres en Europa continental hasta el 30 de marzo que luego se extiende hasta el 11 de abril desde el 25 de marzo no se produjeron nuevas notificaciones se habían producido 18 muertes y 31 brotes en 10 países esto es del sitio oficial de la FEI se produjeron entonces 18 muertes 10 países confirmaron casos y en 12 estados europeos se cancelaron los eventos hípicos en ese momento se especulaba con que la cepa que estaba produciendo esa enfermedad era una nueva cepa de herpesvirus equino 1 que era más patogénica pero en Bélgica en este grupo que se llama Patocense el doctor Sebastián Teuns y Nick Berec del grupo de virología de la Universidad de Ghent secuenciaron dos cepas aisladas en este evento de Valencia una de Valencia propiamente dicha y otra de la región de Oliva pero eran caballos que habían estado en el evento de Valencia y se trataba de un herpesvirus muy relacionado con otro herpesvirus 1 que había sido aislado de un aborto en años anteriores o sea no era una cepa nueva bueno para el virus no descansa así que en febrero de 2023 otra vez se cancelan eventos en este caso se cancelaron sin que las consecuencias lleguen a la muerte de animales se cancelaron los eventos también por la detección de caballos febriles y caballos que estaban multiplicando el herpesvirus en el en el epitelio respiratorio en Argentina bueno el grupo que lidera el DANA estuvo comprometido en cuatro brotes de herpesvirus equino 1 entre el año 2021 y 2022 lo que sucedió que en estos años se confirmó que herpesvirus equino 1 había sido el agente causal de enfermedad neurológica en 15 animales de los cuales 5 murieron o fueron eutanasiados durante cuatro eventos no relacionados epidemiologicamente ocurridos en Pilar que había 40 yeguas de polo este fue el primero 40 yeguas que habían sido trasladadas de la localidad de Pellegrini en el oeste de la provincia de Buenos Aires con un viaje de muchas horas llegaron a una caballeriza de Pilar y ahí se desencadenó el brote otro caso en Río Cuarto otro en Capilla del Señor y uno en la Villa Hípica de San Isidro como vemos nosotros tenemos hemos tenido perdón que yo hable de como que yo sigo perteneciendo a Linda pero me cuesta hacer la separación desde el 2011 recibimos muestras de cuadros neurológicos y lo que habíamos detectado era rabia en un caso detectamos un síndrome neurológico asociado a anemia infecciosa equina aguda pero en estos últimos dos años se confirma entonces la presencia de herpes virus equino 1 que es la primera vez que se describe esta enfermedad en forma de brote en Argentina muchas gracias espero que haya sido de utilidad y muchas gracias nuevamente por haberme invitado gracias María queremos agradecer a la excelente exposición y si alguno quiere hacer alguna pregunta y la doctora con ti estoy compartiendo todavía o no a ver qué pasa ya saliste ya salió una pregunta María si escucha si la escucho bien de carácter generales porque bueno la felicito por la presentación muy ilustrativa general muy linda ha tocado el aspecto económico o de impacto digamos de las enfermedades y sobre eso le quiero hacer una pregunta porque parecería que la industria argentina de quinos como usted la ha presentado está realmente muy desarrollada en la industria de caballos deportivos me refiero ¿cierto? tanto en polos como en pura sangre de carrera desconozco y no me dio muchos datos ahora con respecto al tema salto pero usted presentó una lámina sobre la importancia de los controles sanitarios y de la bioseguridad etcétera de los distintos factores cuando se organizan competencias deportivas internacionales y usted se refirió ahí a Japón y ahí va mi pregunta la Argentina ¿estaría en condiciones de garantizar la sanidad para eventos deportivos internacionales? no, no me refiero a caballos de carrera a pura sangre de la región de la región sino en otro tipo de deporte por ejemplo en salto donde participan muchos países particularmente los europeos y confluyen en un lugar durante a lo mejor un fin de semana o una semana para un evento deportivo la pregunta es ¿la Argentina está en condiciones de dar garantías de seguridad? la respuesta desde mi punto de vista es sí el año pasado cuando tuve oportunidad de trabajar en Paraguay justo se dio que había un evento FEI o sea Paraguay había sido se propuso como candidato para alojar a un evento FEI entonces vino los veterinarios de la Federación Ecuestra Internacional a verificar cómo iba a ser Paraguay para garantizar la biocontención bioseguridad y este ambiente favorable para que vinieran estos atletas de en este caso eran un evento FEI o sea venían de todo el mundo pero eran principalmente latinoamericanos y realmente bueno los veterinarios FEI se aseguran de ciertas medidas controlan y a su vez el centro ecuestre que va a alojar ese evento tiene que ajustarse a lo que la Federación Ecuestra Internacional solicita por ejemplo una de las cosas que solicitaba que justamente yo participé por eso era porque debían garantizar el aislamiento de los caballos que presentaran fiebre en el caso de que alguno presentara fiebre y también debían garantizar la resolución del diagnóstico de las muestras cómo iban a ser para garantizar que se realizara el diagnóstico bueno básicamente era que las muestras venían a Argentina por lo que tuvimos que hacer los solicitudes de envío de muestras y permisos de importación etcétera iban a venir no se dio ningún caso de fiebre pero bueno el evento se desarrolló en Asunción Paraguay donde ustedes saben que es mucho más difícil hacerlo en Asunción Paraguay que hacerlo en Buenos Aires principalmente por el clima en el que está situado Asunción digamos básicamente por las enfermedades transmitidas por insectos vectores número uno anemia infecciosa equina piroclamosis etcétera etcétera pero sin embargo se garantizó y en Argentina estamos en mucho mejores condiciones realmente yo quizá no estoy tan informada de los eventos secuestres relacionados con salto prueba completa y todo eso pero seguramente acá en el país se hacen eventos fe se hacen no digo 50 veces por año pero una, dos, tres veces por año se debe hacer algún evento ecuestre con participación internacional y también bueno la Villa Hípica cuando fueron los Juegos Olímpicos en Brasil tuvo muchas idas y venidas para los olímpicos que vinieron a Brasil muchas idas y venidas quiero decir que hay muchos ajustes en la Villa Hípica que alojaba a los caballos pero bueno la respuesta es que sí se podría hacer se podría garantizar la bioseguridad estos caballos que participan en estos eventos en general son ese grupo de caballos que se llama Alta Movilidad Alta Salud que tienen una documentación particular que la Organización Mundial de Salud Animal trabajó varios años para hacer un protocolo relacionado con estos caballos de alta movilidad tanto de las condiciones del caballo que viaja como de los lugares que alojan a estos atletas bien gracias María bueno ¿hay ninguna otra pregunta? María te volvemos a agradecer su deferencia de haber colaborado entre el ciclo de conferencia de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria y hasta la próxima muchas gracias por todo muchas gracias muchas gracias a los concluentes gracias nos vemos gracias chao chao gracias chau